...por las recientes obras de modernización realizadas en la emblemática zona de pie de la cuesta. Así, con la ampliación de la avenida escénica y la construcción del Paso Elevado, la remodelación del Paso del Pescador y la recuperación de la playa Manzanillo, entre otras. ...que serán en épocas tanto para residentes como para nuestros visitantes. Muchas gracias por este compromiso y esta solidaridad con el pueblo y el municipio de Acapulco, señor Gobernador. Instruiré a través de la Secretaría de Turismo, aquí presente mi secretario, el licenciado José Luis Basilio Talavera, ...se realicen las citas y convenios necesarios para que Acapulco retome su posición en el ámbito turístico a nivel nacional e internacional. Acapulco el padre del turismo en México. Y así, mantenernos como uno de los destinos preferidos para vacacionar, rebasando las expectativas temporada tras temporada. Acapulco el padre del turismo en México.